Bienvenidos a Darylis TV Buenos días Estamos comenzando un nuevo video Tempranito por la mañana Sheline les dice hola Anda haciendo su trabajo Dice que al rato ya va a parar su trabajo Va a renunciar porque los pollitos cada día Le va a pasar mi compañía al día Le va a pasar su compañía al día Dice que es que los pollitos cada día Se ponen más vivos Y Joaquin ha estado trabajando Te picaron pero poquito Ya se sienten más vivos Un poquito pero no duele Era como un besito Lo que pasa es que Joaquin ha estado trabajando Y ellos antes tenían chicos Una escalerita que iba desde ahí de arriba De donde los ponemos en la noche Abajo Entonces solitos se bajaban Bueno no estos pollitos, los otros que teníamos antes Pero dice Joaquin que la escalerita Se pudrió entonces tiene que hacerles una nueva Pero como ha estado trabajando no tiene tiempo Entonces dice Sheline que al rato va a parar su trabajo Va a renunciar Que porque se pone más difícil Porque veanlos Ya casi vuela Oh my God ¿Ves Dareli? Ya casi vuela Lulú, diles buenos días Lulú, se emociona Lulú con los pollitos Y Sheline, vean como se le hace difícil agarrarlos Mirenla Ay, hasta se te atora la blusa Tiene muchos besos Tiene muchos besos Dame un pollito Oh, Dareli quiere un pollito Apriétalo Apriétalo No, no va Se te va a morir, ¿verdad? Ya no lo puede agarrar muy bien Agárralo, Sheline Ya no lo puede agarrar bien Dale un besito pues Cada día más vivos Mirenlos Tienen hambre Y a Sheline fue a traerles comida Mira como vuelan Andan bien contentos Les gusta que los bajemos acá abajo Este pollito lo veo medio triste Ese que está ahí en el centro Miren Vamos a seguir en lo que estábamos, ¿ok? ¿Qué? Estoy poniendo mi comida Vamos, ¿tienes mucha hambre? Mami sí tiene hambre Ya son como las 8 y media de la mañana A ver, bájate Y ya 8, 40 Dios mío Yo me levanté Desde las 7 de la mañana Pero entre una cosa y otra Se le ve el rato a uno Y estábamos aquí Haciendo el desayuno Nada más que fui a ver Cómo iba Sheline Bajando a los pollitos Bájate las manos Porque tocaste los pollitos Ay, se metieron moscas Oh, jabón Sí, mucho jabón Mami, yo quiero jugar Hoy estamos martes que 9 de junio Yo voy a decir de mayo Ay, no, es que Ya uno no sabe ni en qué día está Ya, ahora sí Ahora sí ¿Qué desayuno elegiste? ¿Qué te cocino, mami? Ya no quiero gusanos Yo quiero una ladybug Dice que ya no quiere gusanos Es que ella primero me dijo Que le hiciera un gusanito con pancakes Entonces después cambió Y dijo que quería una ladybug ¿Te gusta? Ok, vamos a echarte la miel Y ahorita te voy a poner unas frutitas aparte Ok, porque eso es puro pancake con chocolate Y Shirlincita por este lado Dice que hace los pancakes mejor que yo Le está haciendo el desayuno a Lía Miren, para ella y para Lía Vean qué bonito se ve Porque tiene chispa de chocolate por dentro Y le puso colorante también rosa Y cuando lo volteó Las chispas derretidas hicieron ese diseño Entonces, ¿qué viene? Le está haciendo el desayuno Para que cuando Lía se levante Ya esté su pancake listo Aprovechito Está comiéndose un kiwi por ahí Y después se va a comer su pancake Que ella solita se hizo Oh my gosh Le echaste mucho chocolate dentro de este pancake ¿Y qué es esto por acá? Oh, es el chocolate Miren Este es chocolate caliente A ver, enséñales cómo te lo comes Ese tipo de chocolate se le pone bombones Es muy común aquí que los americanos los coman, ¿verdad? En la escuela los niños se los dan Como los bombones bien derretidos No te vayas a quemar Bien derretidos los bombones en el chocolate Y saben bien ricos Miren, a las niñas les gusta mucho Y sí sabe rico Pero yo no lo tomo Este... Costó menos de 2 dólares Pero traía bastantes paquetes Y alguien ya te los acabaste casi todos, ¿eh? ¿Cómo lo hace Dareli? Dareli Miren mi desayuno Vamos a abrirlo A ver cómo me quedó Que se me estaba quemando Por estar haciendo mi café Miren por dentro Así se ve Dareli, come mamá Ella juega y juega con su pancake Miren, bien delicioso Este pan tostado lo hice en el sartén Y está relleno con pimientos pequeños Con jamón Y cocinado con aceite de aguacate Y obviamente aguacate para acompañar Ay, también me iba a traer espinacas frescas Disculpen las greñas, chicos Es que... Espérate mi mamá Te voy a poner este vestidito Nada más que lo voy a planchar Ay, no sé ni cómo planchar Casi nunca plancho Luego ropa así de este tipo Que no tiene ni por dónde meterle plancha O será que porque nunca plancho Le di de comer a Joaquín Y dejé a Dareli comiendo con él Y cuando me estoy bañando Viene Dareli Mami, me puedo bañar contigo Por favor Le digo No, mami Déjame bañarme sola Y dice Please, Dareli está llorando Y no estaba llorando Nada más estaba jugando Entonces Ya me salí de bañar Y la metí a bañar Y ya ahorita Joaquín se fue al trabajo Se me fue a la mañana Y en unos asuntos Que ya ni les grabé nada Ahorita nada más Levanto un poquito aquí el cuarto Y ya les hago algo A las niñas de comer Este vestidito que estoy planchando De Dareli Híjole Que feo se está rugando de abajo Creo que tengo que hacerlo así Este vestidito que estoy planchando, chicos Era de Sherlyn A Sherlyn y a Lía Les compraba la misma ropa Cuando estaban chiquitas Tenían el mismo vestido Lía tenía talla 2 Y este es talla 3 Entonces el de Sherlyn Es el que ahorita Le está quedando a Dareli No se lo he puesto Es la primera vez Que se lo voy a poner De verdad Que tengo tanta ropa Por organizar Les acabo de vaciar Los cajones A las niñas de ropa Que no les quedaba A Nalía más que nada Tantos zapatos Que dejan estas niñas, chicos De verdad No sé qué voy a hacer Con tanta ropa De estas niñas Que van dejando No le he preguntado A mi cuñada Si ya las pulgas O las yarseos Ya se estarán poniendo Para ir a ponerme Con ellas también A una yarseo Para poner a vender Toda la ropa De las niñas Porque la verdad Vestidos Pero este te queda precioso Mira A ver Pon tus manos aquí Wow A ver Súbalo aquí arriba ¿Quieres foto? En un ratito Vamos afuera Ok Mira qué preciosa Bueno Estas niñas Y sus ideas A comer Yo anoche comí De esas empanaditas De pollo De las que las niñas Están comiendo Están bien deliciosas Cuidado A ella se le van a venir Todos los vasos encima Yo también ocupo uno Anoche hice empanaditas De pollo Y ay Dios mío Qué ricas están Y ya Hoy voy a comer otra cosa Miren Les voy a enseñar Esta es una ensalada Que hice ayer Se te va a caer Mamá Ponlo en la mesa Ayer en el mediodía Y no se ve tan mal Fíjense Porque tiene aguacate También tiene pedacitos De mango Es lo que le da El toque Riquísimo A esta ensalada Tiene chile Este jalapeño Tiene cebolla verde Tiene tomate rojo Y en la parte Se me acabó la batería Chicos Les decía que En la parte de arriba Estos taquitos De lechuga Este Con ensaladita fresca Llevan Este pollito Que lo hice Al horno Y están deliciosos De verdad que sí Darely Cuídame mi plato Ok No vaya a venir Lulú Todas por todos lados Miren Analia Sentada ahí en la mesa Y Sherlyn Se va a sentar ahí En el columpio A comer Yo no sé cómo va a comer Ahí en el columpio Y Darely Con mami allí Estos taquitos De lechuga Con pollito Al horno Con esta ensaladita Fresca Están deliciosos Hay mucho mosquito Es mucho mosquito A mí me gusta hacer esto El mango que le puse A la ensalada Es lo que le da El toque delicioso A estos taquitos Un contraste De sabores Tan ricos De verdad que no se ven Nada mal Si no los han probado Ya este Terminamos de comer Chicos Hace un ratito Ahorita son las 2.35 Gente corazón Y vamos a ir a ver Si no han cerrado La escuela Para recoger Las calificaciones De Lía Necesitamos recoger Este papel Vente Dalely Hay un calor Tremendazo Tremendazo El calor que está haciendo Tenía tanto Que no limpiaba Este carro Que ayer en la tarde Tardé Yo creo que Mínimo 2 horas Limpiando Y aspirando Este carro Que hasta me dio Lástima subirme Ahorita Porque están Verdad Están tan limpios Los tapetes Del piso Que aquí traemos Bastante arena De que allá afuera Hay mucha tierra Y arena Que me dio lástima Subirme al carro Con eso que tardé Tanto Para dejarlo limpiecito Sherlyn fue a checar A ver si está abierto Es que creo que Que está cerrado Porque nadie me contestó El teléfono Y ya Está cerrado Ay no ¿Verdad? Ay mira Ahí está ella Córrele Y pregúntale Dile Córrele Abre la puerta Salió la señora De la oficina Oigan Es que estaba Sherlyn Este planeando Con su amiga Que si quieren venir A tomar unas fotos Aquí en la escuela En La Roca Donde les escribieron Un mensaje A los graduados Y estábamos aquí parados Y salió la señora De la oficina Yo creo que de buena gente Salió Y nos preguntó Que qué queríamos Oh Analia Tu maestra Te dejó un mensaje Y las calificaciones De Analia Son Ok 94 En ELA O sea en lectura Matemáticas 85 Y es que matemáticas Es lo más difícil Para Analia ¿Verdad? ¿Qué es esto? 95 No Esto fue en el otro semestre Esto ya es en los últimos grados En ciencias Un cien Wow Subiste Del semestre pasado Que tenías un 85 A cien Subiste en este último semestre En estudios sociales De cien Bajaste a 98 Sacaste pura Nada más una B En matemáticas Que es lo más difícil Para Analia Matemáticas ¿Por qué no dice Blake? Dice Analia La han promovido A quinto grado Good job Analia ¿Qué dijo tu amiga? ¿Va a venir a qué hora? No dice nada Vamos a esperar Un poco Para responder Vamos a esperar Aquí un poquito No Vamos a ir al correo Y si su amiga de Chely No contesta Pues Es que va a llover Según en la tarde Dejen checar el clima Estamos todavía aquí En el estacionamiento Tengo un rato Que llegamos aquí a la casa Estaba lavando trastes Para dejar limpiecito Porque como Chely Se iba a ir a reunir Con su amiga Dije Voy a aprovechar Pero ya su amiga Va para la escuela Entonces ya nos vamos Ya las niñas Se subieron al carro Nada más que regresé Por la cámara Para las fotos Y no terminé De lavar los trastes Así que Ahorita no creo Que vamos a tardar mucho Yo creo que nada más Va a ser Que se van a tomar Unas fotos Rapidito Y nos regresamos A la casa Miren quien se cambió La ropa Se puso la blusa Que les dieron en la escuela Porque su amiga También se la va a poner Y lleva esos globos Porque se los va a regalar A su amiga Así que vámonos Tu amiga no ha llegado Te vas a amarrar la blusa De atrás No, de lado Usted ve mejor Está caliente Sí Te voy a tomar unas Antes de que ella llegue Michelin se muere De calor Miren aquí Está la piedra Esta piedra En todo el año escolar Si tú pagas ¿Cuánto son? ¿15 dólares? 25 25 Wow, es bastante Si tú pagas 25 dólares Puedes personalizarla Dependiendo del cumpleaños De los niños ¿Ya te vas a subir Ahí arriba? O una ocasión especial Se te va a caer el celular Y se va a quebrar Ponlo en el piso A un lado de los globos Entonces dice Congratulations Felicidades You know the drama Is never ending Don't let it get The best of you And all the fake friends Just keep pretending That's how the little things Get huge Paralyzing every pore Ando queriendo ponerme A hacer quehacer Chicos Pero Me voy a hacer Este Un postrecito Para mí Voy a hacer Unas galletitas De avena Y necesito Miel de abeja Vamos a sacar Los ingredientes Sherlyn haciendo Sus tiktoks Sherlyn hace tiktoks Pero en mi teléfono Chicos Sherlyn no tiene Cuenta de tiktok Ella hace los tiktoks Y si yo los apruebo Pues ya los subimos A la cuenta Que tenemos de tiktok Porque me preguntan Mucho si Sherlyn Tiene tiktok ¿Qué eres tú por bocas? Ay Están ya no me dejan hablar Es que me preguntan Mucho si Sherlyn Tiene tiktok Pero no Sherlyn no tiene tiktok Comentenme en los comentarios Si quieren que tenga un tiktok Sherlyn quiere Hacerme las galletitas Porque ayer que estuve Allí en la computadora Editando Tenía ganas de un postrecito Y Sherlyn dijo Yo te lo hago mami Como yo les he enseñado Cómo hacer este tipo de galletitas Son fáciles de hacer Y rápidas Así que Dice ella que quiere mostrarles Cómo las hizo ayer para mí Así que aquí los dejo con Sherlyn Ok Les voy a enseñar Las galletitas saludables Ok Voy a poner la cámara Aquí Para que miren bien Primero vamos a echar un plátano Adentro Pero Ahorita van a ver Qué voy a hacer con el plátano Está importante Que el plátano Esté como maduro Para este Estas galletitas Ahora las voy a pochurrar así Así le hice ayer Oh espera Ahora le vamos a echar Una taza de avena Ok Ok Ahora le vamos a echar Dos cucharadas de miel Una Dos Ahora le vamos a poner Una cucharada De mantequilla de maní Ok Le vamos a echar una Una cucharada de chía Ok Ahora le vamos a echar Un cuarto de chispa De chocolate Ahora vamos a mezclar Todo junto Para esta parte Lo voy a hacer yo Porque Shelly No quiere ensuciar Sus manos Esto se tiene que hacer Así con las manos Las voy a ir acomodando En un papel encerado O en aluminio Con un poquito de spray De mantequilla En aerosol Salieron nueve galletitas Porque depende Del tamaño Que uno las haga Así que vamos a meterlas Al horno De 12 a 15 minutos Aproximadamente Acabo de traer esta caja Que era de papel de baño Que en estas cajas grandes Este viene el papel de baño Cuando compro de Sam's Y lo que voy a hacer Es organizar Este closet de Darelli Que tengo mucha ropa Por doblar Y también tengo Mucha ropa Que saqué del closet De Analia Como el closet De Shelly Y Lía Está bien lleno Pues no les caben Más cosas Entonces aquí vengo Y he hecho toda la ropa Que ya no le sirven A ellas Y la vine a amontonar Aquí en la esquina Del closet de Darelli Entonces tengo que organizarla También tengo que checar Que blusitas Ya no le quedan a Darelli En el lado derecho Del closet de Darelli Pongo en una bolsa O en una caja Toda la ropa Que ya a Darelli No le va quedando Y en el lado izquierdo Voy poniendo la Que ya no le va quedando A las niñas Y cuando ya se va llenando Mucho el closet Ya la voy sacando En cajas afuera Por ejemplo Las niñas tienen Muchas blusas Miren Los zapatos de Analia Ya no le quedan estos Muchos zapatos Que dejan chicos De verdad que sí Sus crocs de Analia Que ya no le quedan Le quiero comprar unos pronto Ya todo lo que son zapatos De talla ¿Dónde no te quedan? Wow Analia Te creció el tío muy rápido Miren que chanclas Tan bonitas de Analia Vean Estos zapatos preciosos Vean Oh my god Analia Dejan tantas cosas Bonitas ustedes Y me estoy volviendo loca Por no saber Que hacer con tanta cosa Que las niñas Van dejando Tengo el almacén Lleno de ropa De las niñas Y lo que quisiera Es ponerme a vender Pero no sé Hasta cuando Las pulgas Se van a empezar A poner aquí En la ciudad Sherlyn se puso A hacer más galletitas Chicos Porque Ella quería hacer más Dice que quiere tener más Porque luego No las acabamos Ya que salen Nada más como 8 galletitas No te vayas a quemar mamá Hasta para allá Están bien chiquitas Déjenlas saco Ya pasaron 15 minutos También Sherlyn Tenía su timer Voy a dejarte entonces Esto prendido Y miren Qué bonitas salen Bien bronceaditas Ahí ya salían Más como Las vamos a dejar Reposar un ratito Para que se enfríen Y se pongan Un poquito duritas ¿Quieres probar Las galletitas Que hicimos con hermanita? Muéldele Dile si te gusta o no Miren quién se concentra Ahorita ya son las 6.40 Fíjense Ya es bien tarde Para cenar Voy a hacer Hermoladas Ya saqué A descongelar El pollo Y pues ahorita Fíjense Esta caja Es la que saqué Del closet De las niñas Esta está llena De ropa Que era de Lía Y de Sherlyn Y esta otra También está En el closet De las niñas También es ropa Que ya no usan Así que Voy a llevar esto Al almacén Para irme a regar Las plantitas Porque Ya ahorita Que el sol Se está bajando Y hay sombrita Allá donde están Las plantitas Tengo que ir a regarlas Vean lo que tenemos Por este lado Ya las plantitas De calabaza Ya están dando Calabacitas Vean que hermosas Bien chiquitas Las plantitas Música Le quité estas flores de calabaza que ya se le estaban cayendo a las matitas Porque ya están las calabacitas así pequeñitas, delgaditas Así que pues las voy a llevar allá adentro y lavarlas muy bien Y ya también hay un chile El primer chile que nace y estos están picosísimos Llegó papi Llegó temprano papi Anda bien sucio Eso de regar las plantitas es harto trabajo Ya me les acomodé por aquí En lo que Joaquín corta el pasto Llegó, dice que le dijeron en el trabajo Ya te vas y dice Sí, yo tengo que ir a cortar el pasto de mi casa Está súper grande Quería platicar con ustedes acerca de un tema Resulta que en uno de mis videos anteriores Varias personas sí dijeron que el mostrar yo mis ejercicios Les aburría que ya eran videos repetitivos Que eran videos aburridos Entonces solamente fueron algunas personas Pero como ustedes saben que a mí me interesa bastante su opinión Y no lo hago por causar controversia porque no es mi interés A mí me importa que mi canal sea un canal familiar Que en los comentarios haya armonía Entonces yo les quise hacer esta pregunta por Instagram anoche Yo quería saber si de verdad mis últimos videos han sido repetitivos O les han motivado Entonces hay demasiados comentarios acerca del tema Más buenos que malos, eso sí Pero quiero hablar un poquito de todo Así que lo que voy a hacer es leer sus comentarios Quería ver su punto de vista Qué opinaban de mis últimos videos que he estado subiendo Ya que desde que comenzó la cuarentena Yo me puse a hacer ejercicio Y a comer más saludable Entonces a muchas personas les molesta el hecho de que Yo muestre mucho mis ejercicios Y a otras personas les molesta también De que yo diga mucho la palabra saludable Y lo siento mucho, de verdad no es mi intención Que les caiga mal mis videos Pero pues ya si les cae mal la persona que hace los videos Ya ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a empezar con los comentarios Juliette-López1 dice Te admiro muchísimo y me gusta cómo educas a tus niñas Otras personas que no alcancé a tomar la captura de su nombre de usuario Dice, muy buenos mi Arely La verdad es que así es tu vida real Y no vas a andar fingiendo algo que no O sea, X, K, C, K, C, D Ese es el nombre de usuario Dice, siempre estás en casa Tipo, nunca sales a otro estado Algo más interesante O sea, hello No voy a salir a otro estado Porque estamos en cuarentena Siento que comentarios así no tienen sentido Porque cómo quieren que salga a otro estado O sea, que siempre estoy en mi casa O sea, en este tiempo Todas las vloggers estamos en nuestra casa Y si saliéramos de nuestra casa También nos criticarían, chicos O sea, usen el sentido común para criticar NatMTZ98 dice No des explicaciones de todo lo negativo Porque vas a crear mucha controversia aclarándolas Tienen mucha razón Pero mi intención no es causar controversia Yo solamente quiero compartir con ustedes Lo que piensan la mayoría de mis suscriptores Para hablarles un poquito sobre este tema Dice, Cricrianita Puedes cambiar, pero ¿qué más puedes enseñar? Si es tu vida real O sea, si es cierto A mí me encanta ver tus videos Solo que a veces repites mucho la palabra saludable Tienes razón No tenía nombre de usuario La verdad me gustan tus videos Pero lo del ejercicio y comida Sí me hace muy repetitivo Es que no es que sea repetitivo Es que es mi rutina diaria Tienen que comprender Que todos los días hago ejercicio Y estoy tratando de comer más Saludable La palabra saludable Ahí va una vez más O sea, ¿qué quieren que muestre, chicas? ¿No quieren que muestre cuándo, cómo? O sea, M-88-M-3 Dice, me encantan Pero en lo personal me gustan mucho Cuando muestras cosas de tus postres y comidas Poco saludables Dice ella Shay-more Dice, a mi esposo y a mí nos gusta ver tus videos Tal vez porque mi esposo estuvo en USA Y ver tus videos le hace recordar Oh Gabi Avendano-Bajo Dice, amo el chicos-chicos de Dareli Miriam7777 Dice, a mí me han motivado demasiado Tanto que gracias a ti comencé Con hacer ejercicio Muchísimas gracias Me alegra que te sirvan de algo mis videos De eso se trata, chicas De agarrar lo positivo y no lo negativo Dice, Miriam García 289 Me encantan Gracias a ti me motivo Eres como una amiga a la distancia Yo tengo tres hijos Igual que tu amiga Ay, gracias Gracias por considerarme sus amigas Eve Crisorio dice A mí me encantan tus vlogs Pero adelanto la parte de los ejercicios No tiene nada de malo que lo adelanten Sé que cualquier video que veas De cualquier youtuber O hasta a veces las novelas Se ponen hasta aburridas Y ahí la andas adelantando Obviamente que no me molesta Como les digo Cuando yo les pongo mis ejercicios Están en todo su derecho de adelantarlos Y sí, chicas No me molesta para nada Al contrario Oye, mira Enseña como que sigue cargando Mira Enseña el signo De que está cargando mi teléfono Este, no, no me molesta Al contrario Este, les digo Si en algunos momentos Yo pongo muchas cosas Como en así vlogs seguidos Muchas cosas repetitivas Como mis ejercicios Adelantenle Para mí no me molesta En lo absoluto Le pueden adelantar Lo que sí es que Sí los voy a seguir haciendo Mis ejercicios Y poniéndolos Porque yo sí que hay muchas personas Que las inspiran Y se motivan No todos los días Para no enfadarlas Dice Ceci Maximino A mí en mis expectativas Me parecen vlogs Muy interesantes Gracias Oyuru y Paola Dice Son muy buenos Entretienen en esta cuarentena Saludos Hasta Bogotá Ser una mejor madre En estos días de caos Tus videos Siempre me alegran Rocío Emi Carmen Dice Hola Están un poco aburridos Y que cada semana Hay un video nuevo Y resulta ser igual Que el anterior No creo La verdad Sinceramente Yo Chicas Que yo les hago Mis videos Yo me pongo Cada que los voy a editar O cada que yo pienso Grabar un vlog Desde el día anterior Estoy pensando En qué actividad Voy a realizar Con mis hijas O qué receta nueva Les voy a mostrar O qué postre nuevo O algo diferente Para que ustedes No se me aburran Así comparto con mis hijas Y también les traigo Algo diferente Yo pienso Que al momento De ustedes decir Que ya no ven mis videos Porque son muy repetitivos Creo que se están perdiendo De los videos interesantes Por eso piensan Que son repetitivos Porque ya no los han visto Porque de verdad Chicas Yo le pongo mucho empeño Yo siempre estoy pensando En hacer algo diferente De verdad que sí Yo les dedico mucho tiempo A ustedes Y también a mi familia Yurika Valenzuela Dice Te sigo desde hace mucho Eres especial Pero me gustaban más Antes tus videos Sin ejercicios O sea Les digo chicas Solamente adelante En esa parte Y ya Así se resuelve todo Sinceramente No comprendo Cuál sea el hecho De que no les guste Como ese segmento De mis ejercicios Y se puede adelantar O sea Pero bueno Las respeto Su punto de vista Y yo solamente Estoy expresando Así como ustedes Expresaron conmigo Me salió una roncha Desde anoche Miren Yuli CH03 A mí me encanta Cuando cocinas Y cuando andas afuera Con tus niñas Ahorita estamos afuera LFJH Dice Divertidos Alentadores Diferentes Y entretenidos Muchas gracias Cristina Punto Regorejis Dice Muy reales No sé qué quieren Que hagas Una ama de casa Y además Con el estado De alarma Exacto No puedo salir A la calle Tanto O sea Si salgo A las tiendas A comprar Mis cupones Mi despensa Pero no puedo Andar de paseo Ni de viaje Porque estamos Con el virus Chicos Mira ahora sí Abajo la de esta De la batería Fabi L Y S Y O U S Dice Si son aburridos Yo le adelanto Cada rato Y ya Esa es la solución Exacto Si se te hacen aburridos Pues adelántalos Pero con que no me dejen De ver Ahí sí Claudia Alaniz 836 Me gustan Pero siempre Es lo mismo De lo mismo Maura.yanes Dice Haces muchos ejercicios Y haces mucha dieta Estás bien Así No Yo no hago dieta Chicos No Yo como saludable Otra vez la palabra Saludable Isa 13 Dice En lo personal A mí no me molesta Te seguiré viendo Hagas lo que hagas Muchas gracias Shuli Z13 Dice Yo creo que la gente Quiere verte viajar Ja 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 Covid amigos No podemos salir Gracias Dice ella Exacto No podemos salir Por el virus Que comprendan eso Ya se está llegando Nuestro tiempo De viajar Pronto Ya tenemos planes De varios viajes Así que Cuando salga de viaje Quiero que me acompañen Me los voy a llevar Conmigo en la maleta No en mochila Obviamente Así que Estén al tanto De los videos Chicos Fao Dice Dice Son lo mejor Y no puedes tener Contenta a todos Así que Para adelante Ánimo Lo haces bien Gracias Muchas gracias Dice Diana Carolina 111987 Normal Es tu vida diaria Algunos quieren show Sí La verdad que sí Muchas personas Por eso les aburren Los videos Yo pienso Que muchas personas Van a hacer lo que quieren ver Quieren ver Escándalos Controversias No sé Algo que criticar La verdad chicas Quieren ver show Y verdaderamente Eso no es lo que busco Para mi canal Entonces Ya son todos Los que Les voy a mencionar Porque sí son bastantes Muchísimas gracias A todos los que siempre Están atentos Allá a mis redes sociales A mi grupo de Facebook A Instagram A TikTok Este Ya son muchísimos Yo creo que me dejaron Bastantes comentarios Pero la verdad Si sigo leyendo Se nos va a acertar De aquí Así que mejor Ahí le paramos Entonces La conclusión Aquí es Para las personas Que dicen Que mis videos Son muy repetitivos Para las personas Que me critican Que ya no muestres esto Porque aburre Ya no muestres Tus ejercicios Porque aburren Ya no muestres Tus cupones Porque aburren Con todo el respeto Y el cariño Que se merecen Lo único que les puedo decir Es que no puedo dejar De hacer las cosas Que hago Porque es parte de mi vida Y parte de mi rutina Y de eso se trata Hacer vlogs Entonces Lo único que les puedo decir Es que La mayoría de mis seguidoras Que de verdad Son fieles Y de verdad Les agrada A mi familia Y mis videos No se quejan De lo que salen En mis videos Al contrario Simplemente Si no les gusta Lo adelantan Y no me dicen Siento que no es bueno Perder tu tiempo Y ponerte a escribir Un mal comentario Simplemente Pues adelanta Esa parte Si no te gusta La conclusión La conclusión aquí Es que a la mayoría De mis seguidores Les encantan Nuestros videos Y con ellos Me quedo Me quedo con las personas Que les gustan Mis videos Tal cual son Saben Ahorita que les estaba Diciendo sobre mis redes sociales Me acordé Que les mencioné Facebook Quiero contarles algo Muy importante Así que alerta No se me vayan Ok Resulta que la estación De radio local Les pidió A todos los graduados De este año Que mandaran sus fotografías Si querían participar Por un premio De 500 dólares Así que Sherlyn cuando vio Esa publicación Me dijo Mami ¿Por qué no participamos Si mandamos mi fotografía? Para que si nos ganamos Esos 500 dólares Los demos a nuestros Suscriptores Que están necesitados Ya que hay mucha gente Que en estos tiempos De verdad Necesita ayuda Por lo de este virus Chicos Que estamos pasando Entonces La verdad Cuando Sherlyn me dijo eso Se me arrugó mi corazón Y le digo Ok Si quieres participar Pues vamos a poner Tu fotografía Eso fue creo que Iniciando junio Y creo que El nombre del ganador Lo van a dar El 15 de julio Así que Lo que les voy a pedir A ustedes Que nos ayuden A ganar esos 500 dólares Para que sean Una ayuda Para ustedes Para las personas Que lo necesitan Porque si ganamos Esos 500 dólares Lo podemos repartir En varias familias Para ayudarlas Porque de verdad Que hay mucha necesidad Ahorita Bastante Les digo En mi familia También en México Les pegó duro Esta situación Mi hermano Se quedó sin trabajo Y llevaba como Tres meses sin trabajo Y con un niñito Recién nacido Con su otra niña Y tiene su esposa Entonces La situación Se puso difícil Por todos lados Que creo que Eso sería una Muy bonita causa Si ustedes me pudieran Apoyar Yo les voy a dejar El link De la página De Facebook De la radio Les voy a dejar El link Para que los lleve Directamente A la fotografía De Sherlyn Para que me le den Like a esa foto Compartan La cena Porque ya es tarde Ya son las 8 Miren Ya se me calentó Mucho el aceite Wow Que caliente está Uy Este molecito Ya está caliente Lo tenía congelado Es lo que nos había quedado De ese día De la graduación De Sherlyn Y está bien rico Ya está bien caliente Yo creo que ya Ya le voy a apagar Vamos a comenzar A dorar las tortillitas Una pasadita Por el aceite Nada más Para que se calienten Y se suavicen En el aceite Ya que estaban En el refrigerador Voy a ver a Sherlyn Que me dice Que el pollito Está como Medio atontadito ¿Dónde está? Ese que está Ahí en el centro Oh sí Miren Todos se van Como para las orillas Pero este que está aquí Nomás ve que Está moviendo raro Sí Se mueve raro Está cerrado Cerrado Sí Pareciera que sí Se fuera a morir este Ya está oscurito Joaquín ya terminó Casi de cortar el pasto Ya nada más Le quedó un pedacito Vamos a regresar A lo que estaba haciendo A hacer la cena Nada más que Sherlyn Me habló Que el pollito No se mira Bien Uy Dejen que la luz Agarre bien Ahí está Ya todos me están Preguntando Si ya está la cena Ay es que están Bien calientes Estas enmoladas En la mesa Corazón Mi favorita Mi favorita Dice Darely Es mi favorita Es tu sopa favorita Corazón Es mi sopa favorita Ya voy a hacer Las enmoladas Chicos Vean Está picosito El mole Así que van a quedar Bien ricas Deliciosas Mamá De tanta hambre Que traía Se me olvidó Que estaba grabando Vlog Este Ya estoy aquí Ya me comí una Nada más me hice Cuatro Enmoladas Y vean que rico Se ve esto Chicos Así que provechito Para todos Ya serían Terminado de comer Y Lillita Por ahí Están ricas Las enmoladas De mami Si Nos van a cerrar La tienda En 15 minutos Y aquí vengo Con esta señorina Este A las carreras Porque resulta Que mañana Van a tener Este Un desfile Vamos a ir A desfilar Ahí a la escuela Pero vamos a hacer El desfile En carros Obviamente Entonces va a ser Un desfile Para despedirse De las maestras Mañana es el día Que debería haber sido El último día de clases Mañana 10 de junio Y pues van a hacer Un desfile Así que todos Este Estamos invitados A desfilar En nuestros carros Y Podemos Decorar el carro Por fuera Con Campartas O como le llaman Ustedes Cartelones Como con mensajes Para las maestras O lo que quieran Ponerle los niños Entonces Eso nos lo avisaron Apenas hace un rato Y como tenía que hacer La cena Pues ya se me hizo tarde Y van a cerrar La tienda ahorita Como en 15 minutos Así que vengo A las carreras Miren Este tapete A 7 dólares Uy ya se cayó eso Me lo voy a llevar Se ve bueno Shelly lo cargas Por favor No sabía Que esta tienda Del dólar Tenía bastantes Cositas Como para hacer ejercicio Cuarto de brincar La liga esta Para Hacer la pompa Bien tarde Pero ellas Haciendo sus cartelones Para el desfile De mañana Lía ¿Quieres que te ayude A hacer la palabra esa? Sí No puedes hacerla La G Te voy a ayudar A hacer toda la palabra Lía no puede escribir Bien una palabra No le gusta Cómo le queda Miren Lía ya puso La huella De la mascota De la escuela Y también hizo Esa mascarilla Bien padre Lía Me gustó tu mascarilla Miren lo que Shelly ya hizo Por este lado Puso el nombre De la escuela Este Dice que es La clase del 2027 En el 2027 ¿Te vas a graduar De high school? 20 años Wow Shelly Y un virus Shelly Lo dibujaste bien bonito Y un gorrito De graduada Muy bien Está bonito Yo pienso que tienes Que marcarle como negro ¿No? ¿O no? Porque después No se va a mirar todos COVID-19 Y una botella De hensen y taisen Ay Shelly Ahorita ya son las 11 De la noche Y estuve un rato Un buen rato Más bien Metida en las redes sociales Ahí viendo sus comentarios Es que de verdad Que Gracias Gracias por sus comentarios De verdad son bastante Los que nos dejaron En los últimos En el último video En nuestras redes sociales Felicitando a Shelly Por su graduación De primaria Y pues sí chicos Ahorita Darenita Ya está dormida Yo tengo que lavar Los trastes Aquí en la cocina No tiene carga Esta batería Es que les estaba Platicando algo Y que se me apaga La cámara Voy a abrir Este tapete Me compré Este tapete Joaquín Para hacer ejercicio En el dólar Y se ve muy bueno Quiero abrirlo A ver que tan largo Está Se ve que está largo Aquí traemos los dos ¿Cuándo te animas A hacer una Un video de yoga Se puede hacer comiendo Wow Y Joaquín Dice que si se puede hacer Comiendo el video Wow Está bien padre El esponja Y bien largo Vamos a guardar esto Y terminar de limpiar Para irnos a acostar Porque que horas son Ya son las 11.26 Joaquín Quiso ayudarle A su mujer A lavar los trastes Así que por ahí Joaquín Se la van los trastes Yo estoy terminando De recoger Toda la basurita Las niñas todavía No terminan ahí De hacer los postes Yo me voy a despierir De ustedes chicos Porque creo que ya Les grabé suficiente No quiero seguir hablando Porque ya saben Que soy una cotorra Y luego este video Se me alarga Y este No quiero aburrirlos Así que bueno Espero que lo que les haya grabado Les haya gustado Ya se me va a acabar La batería de esta cámara También Así que bueno Muchísimas gracias A todos por habernos visto Regálenos sus likes Si les gustó el video Y pues Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Dios les bendiga Bye Y se le insta por aquel lado